¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando nuevas en el canal y oficialmente hoy vamos a empezar los videos de Navidad. Pero de todas maneras yo aquí les he compartido videos de otoño, reformas o remodelaciones aquí en la casa que estamos haciendo también y muy importante los videos de limpieza, las maratones. Yo se los dejo por acá arribita o también los maratones de decoración por si a ti te sirve alguno o te inspira para hacer algo. Siempre se los comparto con mucho cariño. Pero en el día de hoy vamos a hacer unos centros de mesa muy bonitos, económicos, navideños. Así es de que quédense viendo el video hasta el final. Recuerden compartir estos videos para que más gente también se unan al canal y para que más gente pueda decorar como nosotros. ¡Vamos a comenzar! Primer centro de mesa navideño. Para esto voy a usar un tubito de cartón de estos que sobran del papel toalla de la cocina. También diferentes tipos de papel como papel regalo de diferentes colores. Yo compré este en color dorado en $CD en Colombia. Es un poco grueso. Me gustó mucho este. Entonces lo voy a pegar con silicona caliente en los bordes de los dos lados. El papel lo corté un poquitito más largo que el tubo que me sobrara a los lados para así poder cubrir bien el tubo que no se viera pues como feíto. Entonces le pegué con silicón caliente también. Le doblé para la parte de adentro para que se viera un poco mejor. También usaré este soporte que también es de papel toalla y voy a poner el rollito allí. Y después entonces lo que vamos a hacer es poner en la parte de la base esferas. Voy a poner primero de las pequeñas pegándolas también con silicona caliente. Esto pega muy fácil inmediatamente. Y ya para la segunda vuelta le voy a poner también esferitas pero estas que sean un poco más grande. Le voy a dar toda la vuelta alrededor y después le voy a poner otras pequeñitas para que me dé la forma como de copito de nieve. Vean ahí ya se va viendo un poco más relleno y de esta manera no se va a ver la parte de abajo y va a quedar una base muy bonita, muy navideña. Y ya vean como va quedando de bonito. Después entonces vamos a ponerle ramas navideñas, flores, nochebuenas, hojitas así brillantes, bonitas, espigas, lo que tú tengas navideño. Aquí la idea era hacer un jarrón o florero navideño con este tubito de cartón y si haces dos o tres se te va a ver aún más bonita la decoración. Segundo centro de mesa navideño. Aquí en esta idea voy a usar dos jarrones de vidrio, tienen la misma figura y voy a pegarlo por la parte de la base. Le pongo silicón caliente para pegarlo adentro de la otra base del jarrón, pero tú puedes usar cualquier jarrón en forma cilíndrica, lo que tú tengas. Y vamos a rellenar con diferentes esferas doradas, plateadas alrededor del jarrón que está ahí metido. Esto se va a ver súper lindo o le puedes poner si ustedes quieren piñitas de pino o ramas navideñas. Lo rellenas con lo que tú quieras navideño y se te ve bonito. Enseguida vamos a poner flores navideñas de diferentes colores, rojas voy a usar, doradas que me salgan con las esferitas que están abajo. Se usa poner así las bases para no poner tantas esferas o para no poner tantos dulces si vas a poner dulces o tanta decoración y para que las flores queden en mejor posición. Tercer centro de mesa. Voy a usar una campana, capote, esto es de plástico, lo encontré en la tienda del Dollar Tree en la sección de jardinería. Esto lo usan para tapar así alguna flor para que no se la coma algún animal, pero si tú puedes comprar una de vidrio pues mucho mejor. Esta es bastante grande y tiene una cosita negra en la parte de arriba. Esto se lo puedes remover muy fácil, solamente le das vuelta y también tiene otra cosita adentro que también se la tienes que quitar para que se vea más bonito. Y vamos a poner en la parte de arriba, pegándolo con silicón caliente, una esfera en color dorado con un poquitico de plateado. Vamos a hacer esto a un lado y vamos a tomar un platito de esos de navidad en color rojo, verde o dorado que tú quieras y le voy a poner unas ramitas navideñas. Se las voy a doblar un poco para ponerlas ahí como base. También algunos frutitos navideños en color dorado. Si tu platito es dorado, entonces ponle las esferas en color rojo que haga como un poquito de contraste, por eso le puse casi todo dorado. Y también algunas esferas en color dorado y en color rojo también para que le dé un poco más de vida. Y vea qué hermoso queda esta decoración y qué fácil es. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, usando las mismas cúpulas te voy a dar otra idea. Yo hice un moñito y le dejé dos alambres ahí colgando para poderlos pegar. Como esto tiene unos huequitos, lo voy a dar vuelta por el otro lado para que quede completamente pegado. O puedes usar la silicona caliente si tú quieres. Y también le voy a poner unos frutos de color dorado, unas cerecitas. También con el alambre lo amarré por la parte de abajo. Y vamos a usar un platito, pero esta vez en color dorado. Y le voy a poner unas ramas de color verde. Solamente las voy a voltear un poquitico en forma circular para la base. Y ya ahí encima voy a usar esta casita. Esta tiene luces o tú puedes ponerle lucecitas también alrededor si tú quieres. O si tú prefieres, puedes poner el nacimiento. También sería muy bonito. Yo le voy a poner unas cerecitas. Le voy a poner esferas también. Se pueden usar los pinos, las piñitas de los pinos también. Se ve muy bonito si le pones algo rojo para que le dé un poco más de vida. Vea qué lindo va quedando. Ahora entonces le voy a poner la parte de la capota arriba y se ve aún más elegante. Bueno amigos, espero que te hayan gustado muchísimo todas las ideas. Y que te animes a decorar en esta Navidad. Así es de que bendiciones a todos. Recuerda regalarme un like antes de irte. Y no te pierdas los siguientes videos. ¡Chao! Recuerda regalarme un like antes de irte. 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 Recuerda regalarme un like antes de irte.